Buenas tardes nuevamente aquí en las instalaciones de Alinea Automotriz Quirós Es un gusto tenerlos por aquí nuevamente Y pues hoy les traigo lo que es el banco enderezado Para lo que usted ocupe, cuando son impactos muy fuertes Tenemos todo el equipo, toda la maquinaria, todo el personal Para dejar el carro como si fuera agencia Como si el carro no le hubiera pasado nada Si fue un golpe en el chasis Nosotros podemos solucionárselo con las medidas originales Las medidas de fábrica que él tiene que llevar No solo eso, se lo pintamos Se lo podemos pintar, se lo podemos dejar como si estuviera saliendo de agencia Porque tenemos todo el equipo que necesitamos para hacerlo Todo lo que usted ocupe, ya sea pintura Que le dieron un golpe en carretera Que lo que sea, lo que sea, lo que sea Para su vehículo, nosotros aquí en Alinea Automotriz lo tenemos Recordarles que también tenemos lo que es el alineado del tramado Podemos verle su vehículo, lo que son rótulas Revisarle suspensión Dejárselo completamente como tiene que ser En lo que es suspensión, rótulas, compensadores Si usted tiene su carro que tiene una rótula mala Alguna cosita que tenga mala Lo puede traer aquí Nosotros lo podemos revisar Podemos decirle, ok, su carro tiene rótula de cremallera Rótula de suspensión mala Y desde aquí mismo podemos buscarle su repuesto Cambiárselo, tramárselo Y de una vez que él salga, como él tiene que ser Directamente desde aquí podemos hacerle Lo que son los avalúos del INSS Nada más trae su vehículo Los papeles adecuados Que lo que es mi hermana Karen Los va a estar atendiendo para lo que es lo del INSS Cuando se lleven un golpe, si tienen seguro Tráelo aquí a su centro de servicio preferido Les recuerdo la dirección Estamos de los tribunales de justicia 300 Oeste, 100 Norte y 100 Oeste en Goicochea Tribunales de justicia de Goicochea 300 Oeste, 100 Norte y 100 Oeste Y los teléfonos para que nos llamen y puedan hacer sus consultas 2225 0405 o el 2236 8713 2225 0405 o 2236 8713 Para lo que sea Para lo que usted ocupe Si es una consulta de pintura, de alineado, de lo que sea Pues estamos para servirle Si es del banco El banco de medición que es muy importante Para cuando usted tiene un golpe muy fuerte En muchos casos también se da Que nos llaman La gente Y lo que les pasa es que la punta de eje se le sale Se le sale y queda sin caminar el carro Eso es un problema estructural Que nosotros podemos solucionar Lo que usted ocupe en su vehículo Aquí en la línea de automotriz Quiroz Se lo podemos solucionar Este, contamos Como les dije Con todos los equipos Con todo el personal adecuado Que es muy importante Para que su trabajo Para que su carro Quede como tiene que ser De nada vale tener un buen equipo Con una buena maquinaria Si no tiene una buena mano de obra Aquí lo tenemos Aquí podemos ayudarle Para lo que sea 2225-0405-2236-8713 Estamos en Calle Blancos Huecochea 300 Oeste de los tribunales 100 Norte y 100 Oeste 100 Norte y 100 Oeste de los tribunales 100 Norte y 100 Norte 2425-0405-340 7525-0405-340 924-0405-4405-240 100-5005-240 1125-2405-340-4405-240